No quiero despertar, si sueño es tu sabor Yo siempre tendré amar, si no hay su temor Tus cosas entre rosas, las quiero conservar Recuerdo aquella tarde, los risos me entregaste No hay nada en este mundo, que yo acaricie más El mar con su inmensidad, el sol con su resplandor Son dos cosas tan bonitas Que las tiro chiquititas, comparadas con tu amor Me recuerdo el día que murió mi hermano Héctor Lo bello de la flor, las cosas más bonitas Me puse a imaginar, más nada es comparable Con este amor tan grande, es algo tan profundo El mar con su inmensidad, el sol con su resplandor Son dos cosas tan bonitas Que las tiro chiquititas, comparadas con tu amor Esa es la gente a Edmina y a José cuando se casaron aquí en este salón No hay nada 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 en este salón